¿Qué es el efecto de las radiaciones en la salud? Pero en ese vídeo no he puesto referencias, más que unos cuantos libros al final. Primer punto a tener en cuenta, aquí tenéis el espectro electromagnético y todas las diferentes frecuencias. Baja frecuencia, radiofrecuencia y radiaciones. Aquí hay un corte, las de alta frecuencia se les llaman ionizantes porque sabemos, y eso está fuera de toda duda, los efectos biológicos que produce, que son dañinas. A diferencia de las ionizantes, ionizantes causan daño, pues no ionizantes, presuntamente la asunción que se hace es que no causan daños, pero eso no es real. Vamos a estar hablando sobre todo de la banda de los 50-60 Hz que utilizamos en la corriente normal que alimentan nuestros aparatos, como radio, televisión, microondas, incluidos los teléfonos móviles. No voy a hablar tanto de la parte de luz, infrarroja y visible, o sea, no voy a hablar. ¿Quién regula todo esto? Pues lo regula una comisión internacional que es para la protección de radiaciones no ionizantes. Aquí tenéis la página web donde podéis encontrar qué es lo que hace. Y lo que hacen es elaborar toda una serie de normativas que son las que presuntamente nos protegen de las radiaciones. ¿Por qué digo presuntamente? Porque, bueno, aquí dice, son para la protección de los humanos expuestos a radiofrecuencias en nuestros rangos, es decir, en los rangos que trabajan nuestros aparatos. Y podéis encontrar aquí, pues todas las, en esta página web podéis encontrar toda la normativa. El tema es que, como ya he comentado otras veces, en esta normativa lo único que se regula es básicamente un concepto, que es el de tasa de absorción específica, en inglés SAR. Entonces, aquí incluso en este documento que habla del propósito y el alcance, aquí habla de qué, de las bases científicas para limitar la exposición de radiofrecuencia. Es decir, si hay que limitarlo es porque sabemos que tienen efectos sobre la salud. Aquí dice efectos adversos sobre la salud, además de los efectos directos sobre la estimulación nerviosa que llega hasta un cierto límite y otros efectos en otros límites de frecuencia. Entonces, esto es muy interesante porque aquí te habla de la investigación que se ha hecho en los campos electromagnéticos y la salud. Y, bueno, como os decía, lo único que está valorando, lo único que están haciendo es potencia absorbida, energía absorbida, potencia absorbida. En realidad, lo que están buscando es una especie de dosimetría, es decir, lo mismo que se hace en radiaciones ionizantes es lo que están buscando aquí, ¿no? Esa especie de cuánto es lo máximo que puedes aguantar. Ahora viene la otra parte interesante, es decir, solo estamos midiendo un único parámetro, que es la absorción de energía. Y, claro, esto viene, como siempre digo, desde la visión de que consideramos que los seres vivos somos simples sacos bioquímicos. Es decir, no consideran nada más. Tanto es así que, para que lo veáis, cuando se mide esa specific absorption rate, el SAR, que es esa potencia absorbida, se mide no directamente en humanos, se mide en bañeras. Yo les llamo bañeras llenas de agua saladita porque es de la manera en la que se estudia el calentamiento. ¿Por qué? Pues porque consideran que nosotros, incluso tu cerebro, es solo un envoltorio, un globito lleno de agua salada. Y así es como se testan poniendo las radiaciones y con una sonda dentro para ver cuál es la capacidad de absorción, dependiendo de lo que se sabe, del comportamiento térmico de los materiales sometidos a radiofrecuencia. Pero, claro, nosotros no somos bañeras llenas de agua saladita, como yo digo. Es más, otra cosa interesante, por ejemplo, en este artículo que encontré, es muy gracioso porque las compañías de wireless, las compañías de comunicaciones, les avisan a los, ¿cómo se dice?, a los accionistas que pueden haber reclamaciones por problemas adversos y negative health effects, efectos sobre la salud negativos, y que ellos no se van a hacer cargo. Es decir, les avisan a los accionistas de que pueden haber reclamaciones y que ellos no van a hacerse cargo de eso, pero no avisan a los usuarios de esos efectos en la salud a los que están avisando a sus socios. Bastante interesante. Hay muchos artículos sobre el SAR, pero todos se basan simplemente en eso, teniendo en cuenta que tú eres, pues eso, una bañerita llena de agua salada y que, por tanto, lo único que te va a pasar es que te vas a calentar. Ya empiezan a decir los mismos que miden que, con el tema del 5G, van a empezar a tener problemas, porque las ondas milimétricas, las ondas estas que alguna de las bandas del 5G va a empezar a utilizar, tienen un desafío particularmente difícil en relación a la medición, a la exposición de radiofrecuencia. O sea, ya te lo están diciendo, que además de solo medir una cosa, además estamos teniendo problemas en cómo medimos eso. Saludos, Brian Taylor. Bien, voy a comentaros muy brevemente. El hecho de que los seres vivos no seamos solo bioquímica, eso es algo que se sabe desde hace muchísimo tiempo. Es más, le dieron el premio Nobel a unos investigadores, Hodgkin y Huxley, por desarrollar el modelo del potencial de acción de una neurona como un circuito eléctrico. Aquí tenéis el circuito eléctrico equivalente a una membrana. No voy a entrar en esto, pero solo para que veáis que esto existe. Además, de ese modelo eléctrico de células y de comportamiento fisiológico, sabemos que muchos de los que se llaman canales iónicos, es decir, proteínas de membrana que permiten el paso a determinados iones, dependen del voltaje. Se abren o se cierran en función del voltaje que tenga esa membrana. Sí, entonces, dependiendo de lo que le esté llegando desde fuera, se abre o no se cierra el paso de sodio, potasio, calcio. Y fijaros, sodio, potasio, calcio. La bomba sodio, potasio, es una de las bases de la vida, del metabolismo. Y el calcio también es importantísimo porque es una de las moléculas de comunicación más importantes que tenemos en el cuerpo. Entonces, fijaros, ya solo con esto ya puedes entender que el tema del voltaje y de la energía puede ser interesante. Otros temas, por ejemplo, por poneros, es que hay cientos de miles de publicaciones, he seleccionado algunas para que os dé una idea global. Por ejemplo, el ADN es interesante porque en ciencia siempre decimos maybe, puede ser, parece ser, da la sensación, habrá que estudiar más, pero esto es una afirmación. El ADN es una antena fractal en campos electromagnéticos. Quiere decir que es capaz de captar eso más allá del calor, que es capaz de captar la energía y la información que viene en esos campos electromagnéticos. A los que os gusta ir un poco más allá, pues bueno, los estudios de la biología cuántica te ayudan a entender que no somos solo pura bioquímica, mecanicista, materialista, sino que hay muchos fenómenos, por ejemplo, la fotosíntesis, que es el más clásico, pero aquí aparece también la biología cuántica de la retina y otras muchas cosas que se están empezando a describir la vida en función también de ondas. Por tanto, pues tiene mucho sentido pensar que las ondas afectan a la vida si la vida se expresa en forma de ondas. Por ejemplo, esta publicación, Propiedades electromagnéticas de biomoléculas. Esta es muy interesante, esta es de Kosick. Velikovic y Kosick formularon un modelo en el que explican cómo esa unión encima-sustrato se produce, no por casualidad de que de repente dos pelotas de tenis se encuentren por casualidad en una piscina de tamaño olímpico, que es el modelo mayoritario, sino que te explican que esto ocurre por resonancia electromagnética. Ellos desarrollaron el modelo de reconocimiento por resonancia electromagnética. Otra razón más para darnos cuenta de que esas radiaciones desde fuera pueden afectar a los propios procesos fisiológicos que se basan en el reconocimiento de ciertas frecuencias. Si queréis, ¿cómo se dice?, recopilatorios, personas que han hecho estudios de publicaciones, porque al final el 80% del trabajo de los investigadores es leer papers, aquí hay varias recopilaciones que son muy, muy interesantes. Por supuesto, en inglés. Esta de Cifra, que son de la Universidad de Praga, yo pude estar con ellos unos días y la verdad que hacen un trabajo maravilloso siguiendo todas las tesis de Froelich y de la coherencia, están haciendo unos estudios espectaculares. Interacciones entre células y campos electromagnéticos y aquí te va explicando una por una la historia de la detección, las medidas directas, las medidas indirectas y cómo las células generan los propios campos electromagnéticos endógenos y cómo nos afectan los campos desde fuera. Los efectos sobre sistemas biológicos de fuera, cómo afectan, ¿vale?, tanto a las no visibles como en el rango de la luz visible y todos los obstáculos que tienen, que son muchísimos, los experimentos para encontrar esa interacción entre los campos electromagnéticos y la vida. Otro artículo muy, muy interesante es este de aquí, que es el de bioelectrodinámica en los organismos vivos, que también va explicando, todo esto son más como casuísticas de diferentes estudios que se han hecho de cómo afectan los campos sobre los seres vivos. Y este otro de Libov también es sublime, este es muy bueno, hacia un paradigma electromagnético para la biología y la medicina. Estos son textos para mí muy básicos, estos son textos que cualquiera que quiera estudiar un poquito sobre electromagnetismo, pues debe haberlos leído o haber encontrado a alguien que lo haya leído y se lo explique. ¿Vale? Este otro también es muy bueno, este de Funk, efectos electromagnéticos de la biología celular hasta la medicina. Todos estos son recopilatorios que te explican todos esos efectos que tiene y que ahora veremos así como resumidos. Dimensiones eléctricas en la ciencia de las células, es decir, para todos aquellos que dicen que no hay nada escrito, pues aquí os puedo mostrar todas estas publicaciones para que veáis los enlaces y las podáis conseguir. Este ya es más específico porque habla del bioelectromagnetismo, el amorfogénesis, concretamente, y aquí tenemos, por ejemplo, un dato que os lo he puesto porque me parece interesante, medida de la actividad electromagnética de las células de levadura a 42 gigaherzios. ¿Por qué os pongo esto? Bueno, porque normalmente estamos viendo publicaciones que tienen que ver más con los humanos, ¿no? 42 gigaherzios está bastante cerca de esos 60 gigaherzios que nos están diciendo del 5G. Y en este caso, este artículo lo que te muestra es que hay una radiación electromagnética endógena de esta levadura a esta frecuencia concreta. Entonces, si nosotros encontramos las frecuencias de resonancia endógenas, pueden pasar dos cosas. Según cómo apliquemos una radiación, pues la podemos reventar a la célula o según cómo la apliquemos, la vamos a estimular. Entonces, hay muchas veces que estas radiaciones electromagnéticas, si pillan las frecuencias propias de ciertos microorganismos, pueden estimular un sobrecrecimiento de ciertos microorganismos que en su momento, pues, quizás estarían en equilibrio y quizás los sacamos de equilibrio. Un artículo que para mí es fundamental también es este de Luc Montagné, hecho también con la escuela de Del Giudice en Italia, que es otro referente. Luc Montagné es un premio Nobel y Del Giudice es un referente en el caso del estudio del agua y de la coherencia en el agua, en el que explica cómo el ADN deja una huella electromagnética en el agua que es tan fuerte que esa huella hace el mismo efecto que la molécula en sí. Estoy simplificando mucho la información, pero simplemente quiero daros pautas para que podáis entender. Es decir, que la información electromagnética que deja como huella de una determinada manera una molécula sobre el agua tiene una información que hace un efecto biológico también. Eso lo empezó descubriendo Benveniste, al cual le decapitaron profesionalmente por decirlo. Este artículo para mí fue uno que me dio vuelta a la cabeza. Este artículo de German me dio vuelta a la cabeza primero porque le conozco a él y también es un científico como la copa de un pino, enorme, y es un artículo que habla de en el origen del cáncer podemos ignorar la coherencia porque uno de los factores que más influye para la salud desde el punto de vista electromagnético es la coherencia. Y la coherencia en este caso, en el caso fisiológico, lo que significa es una actividad coordinada de todos los sistemas y de todas las radiaciones electromagnéticas que emiten los distintos órganos y los distintos procesos fisiológicos. Si perdemos la coherencia y nos desafinamos, entonces ocurren las enfermedades. Es decir, en esta publicación lo que están proponiendo es deja de mirar tanto la vida en una función bioquímica y empieza a mirarla desde una función electromagnética que es un poquito lo mismo que hemos visto en los artículos anteriores, pero a este le tengo especial cariño a este. Entonces, ¿dónde podéis encontrar información que no sean así estos cuatro papers sueltos que os estoy publicando yo? ¿Quiénes están haciendo realmente un buen resumen? Bueno, el más conocido, este de aquí, el Bioinitiative, es antiguo, han hecho una actualización y aquí podéis encontrar todo el... podéis descargaroslo y podéis leerlo. Yo juraría que en algún momento lo he visto en español, pero ahora mismo no lo sé. Entonces, aquí solo viendo las diferentes secciones ya entiendes lo que está pasando. Los estándares de exposición pública, evidencia para la inadecuación de los estándares, que es lo que estoy reclamando yo todo el tiempo, que las leyes están mal hechas y por eso hice aquel vídeo explicando por qué están mal hechas. Evidencia en los efectos sobre los genes y la expresión de proteínas, evidencia de efectos genotóxicos, di daño del ADN, evidencia de respuesta de estrés, evidencia en efectos sobre el sistema inmune, evidencia de los efectos en neurología y el comportamiento, efectos que atraviesan la barrera hematoencefálica, evidencia para tumores cerebrales y neuromas acústicos, evidencia en cáncer infantil leucemia, evidencia en promoción del cáncer de mama, de disrupción de las señales de modulación, mecanismos plausibles genéticos y metabólicos para los bioefectos a estos campos que son muy débiles en tejidos vivos, evidencia basada en las terapias médicas, evidencia en fertilidad y en reproducción, en el desarrollo fetal y neonatal, en el autismo, bueno, esto está escrito, yo simplemente estoy leyendo lo que pone en esta web y si miráis donde estaba, los participantes, que esto es muy interesante, porque, claro, hay que ver quién lo ha hecho, hay que ver quién ha hecho cada uno de esos estudios, porque, en fin, no creo que nos sorprendiera mucho si viéramos que detrás de ciertos estudios hay ciertas empresas o ciertas partes interesadas, eso que se llama conflictos de interés. Bien, aquí tenemos editores que si miráis pues son Medical Doctor, PhD, somos todos los que hemos hecho doctorados que no son de, que no somos, que no es de medicina en sí mismo, del no sé qué, de India, de Italia, de la República Eslovaca, de California, si miráis todos, son PhD, doctor en ciencias, profesor asociado, del departamento de oncología, de la Universidad de Suecia, de no sé qué, del Research Institute en Los Ángeles, bla, 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 o sea, podéis mirar que es bien interesante quién ha hecho todo esto, ¿vale? Bioinitiative, es un clásico. Otro, EMF Scientist, este es muy interesante porque estos son los que hicieron una carta que la enviaron a Naciones Unidas diciendo, por favor, dejen, o sea, hay que poner freno a todo esto porque nos están friendo y no estamos haciendo caso, entonces aquí podéis iros a ver esa, esta carta que ellos hicieron, este envío y, y aquí en el About Us podéis ver, pues, todos los, las personas que han participado, ¿vale? y no son perico de los palotes sin estudios con todo mi respeto a las personas sin estudios, fijaros, son todos doctores, son todos científicos, podéis ver sus biografías aquí, ¿vale? Aquí están las personas que están haciendo todo eso y este documento ha sido firmado por muchísimos científicos que están diciendo que nos fríen, que nos fríen, aquí se me ha colado uno en el orden pero bueno, es igual, este de aquí, respuestas moleculares y celulares a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, todo eso para los que dicen que no hay nada publicado, ¿sí? Biomédical aspectos en conexión con el ADN, la mutación, las células y los genes, bien, otro, 5gcrisis.com, aquí tenéis otro recopilatorio de publicaciones en las que se ven los efectos, más de mil estudios científicos por investigadores independientes alrededor de todo el mundo sobre los efectos biológicos de las radiaciones de radiofrecuencia, aquí presentamos algunos de los más recientes, efectos en el desarrollo fetal y de los recién nacidos, efectos en niños que son los que más sufren, los niños, en los tumores cerebrales, los tumores de las glándulas parótidas, otros, efectos en el ADN, bla, 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 lo mismo, efectos, y aquí tienes todos los enlaces a todas las publicaciones por si te quedas con ganas de seguir viendo, ¿vale? Y luego te lo explica aquí también, la ciencia explicada, no solo la ciencia en cuestión de paper, sino que también la ciencia explicada y por qué todo esto estamos diciendo que es peligroso porque nosotros somos seres eléctricos y necesitamos tanto de la frecuencia Schumann como del campo magnético de la Tierra como de estar con los pies en el suelo, es decir, el grounding, ¿aquí? entonces, otro recopilatorio escrito y compilado por este señor, profesor emérito de bioquímica de la Universidad del Estado de Washington, 5G, porque esto que he comentado antes es de las radiaciones en general, 5G, aquí ya te empieza a decir, algunos de los efectos de los campos electromagnéticos atacan a nuestro sistema nervioso, nos dan efectos neurológicos y neuropsiquiátricos, es decir, nos cambian el comportamiento, nos pueden inducir efectos en el cambio de humor en tipo depresivo, atacan a nuestro sistema endocrino que es la base de la capacidad de adaptación, las hormonas son las que nos permiten adaptarnos, entonces están haciendo que no podamos adaptarnos con tanta facilidad a los continuos cambios que la vida nos impulsa, producen estrés oxidativo y daño de los radicales libres, atacan al ADN, producen elevados niveles de muerte celular, disminuyen la fertilidad de hombres y de mujeres, bajan las hormonas sexuales, bajan la líbido, aumentan los porcentajes de aborto y además atacan a las células del ADN dentro del esperma, producen, atacan a esos canales que yo os contaba antes, modulados por voltaje de calcio, están cambiándolos, están alterándolos y por tanto están produciendo una señalización anómala que va a producir efectos fisiológicos muy importantes, atacan las células de nuestro cuerpo a causar cáncer y aquí se han entendido, se han estudiado 15 diferentes mecanismos por los que se están produciendo cáncer, ¿vale? Estos son los canales de cáncer controlados por voltaje que os decía antes. Bien, aquí tenéis un montón de información también recopilada, 90 páginas en un PDF recopiladas por este señor. 5G, hay muy poquitos estudios sobre el 5G, muy poquitos, casi ninguno. Aquí hay uno muy muy interesante que es este de aquí en el que explican que la piel humana es sensible a esta radiación en el rango del 5G. Es decir, lo que está diciendo es que los, ¿cómo se dice? Los canales sudoríparos que tienen forma como de espiral, todo lo que sea una espiral, teniendo en cuenta que en el cuerpo todo son membranas, tenemos condensadores y la espiral, una membrana es un condensador y una espiral es un solenoide, vas a tener siempre circuitos oscilantes resonantes, eso es muy básico. Pero bueno, ellos han descubierto por suerte que esos canales sudoríparos resulta que entran en resonancia con una serie de frecuencias que están en el rango de lo que están poniendo el 5G, por arriba de esos 24 GHz. Y entonces ellos dicen, deberíamos considerar las implicaciones de la inmersión humana en el ruido electromagnético causado por los aparatos funcionando a las mismas frecuencias que ellos, en los cuales estos tubos del sudor, que no me saliera la palabra, como antenas helicoidales están sintonizados, son resonantes. Estamos levantando una bandera de alarma, de atención contra el uso de las ondas, de estas ondas milimétricas, que por cierto son muy conocidas en otros ámbitos, por ejemplo, pues, la parte militar. Este otro texto, esto ya no es un paper, pero es bastante interesante también cuando dicen aquí el NIH, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, cuando los científicos cuestionan la seguridad de una tecnología 5G que no ha sido testada, ¿vale? porque no ha sido testada, ese es el drama, el drama no es que, o sea, el drama es que lo que hemos testado sabemos que hace daño y encima estamos poniendo otra cosa que todavía es mucho más potente, con más antenas, con mucha más potencia en todas partes, que ya no habrá donde esconderse y encima no la hemos testado, o sea, eso es muy grave. Suiza paraliza el despliegue del 5G por las dudas sobre sus posibles efectos de salud. Si ellos lo han hecho, nosotros también podemos hacerlo. El 5G otra cosa que se ha dicho y que está publicada a 60 gigahercios es un pico de absorción del oxígeno. Pico de absorción del oxígeno significa que el oxígeno empieza a absorber esa radiación y por tanto empieza a tener una energía que no es la que debería tener y por tanto empezará a oscilar de una manera que no es la que debería ser. Eso me hace pensar, pero es una hipótesis que habría que confirmar, que muy probablemente no se pueda acoplar bien a la molécula de hemoglobina en los glóbulos rojos y por tanto no va a poder oxigenar bien la sangre y sabemos que nuestra vida depende de ese oxígeno. Pero en fin, vamos a acabar con un punto positivo. El punto positivo es este y el otro punto positivo es este de aquí. ¿Qué puedes hacer? Descálzate lo que puedas. Ahora estamos confinados mientras grabo este vídeo y difícil es tocar tierra, pero vamos a intentar al menos tocar toda la tierra que podamos con los pies, con las manos. En el momento en que podamos salir a la calle otra vez, toca suelo, toca tierra, camina descalzo, abraza los árboles porque todo eso nos va a ayudar a encontrar un poquito más de equilibrio electromagnético y de coherencia en nuestras propias células. Puedes comprarte uno de estos enchufes temporizadores que los puedes programar y así lo puedes programar para que durante la noche se apaguen todos los aparatos electrónicos y apagues la wifi y todo eso que no necesitas mientras duermes y además es un fastidio para tu cuerpo. Pero ahora sí te pido, si crees que esta información es valiosa, crees que es importante, por favor, compártela porque estamos en un momento muy importante y todavía podemos hacer algo. Así que te animo a que tú también lo hagas compartiendo esta información. Y si de paso te suscribes a mi canal, pues estupendo. ¡Gracias!